Hey, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sekiro, lo estoy grabando un martes, un martes, ¿por qué lo estás grabando un martes? Porque hoy es martes, martes, el día que viene después del lunes, ¿sabéis qué día viene antes del lunes? Exactamente, ninguno, o depende de por dónde lo mires, el domingo, pero el domingo también viene antes del lunes, es por eso ya lo he dicho. Hola, eh, eh, sí, hola, buenas, Sekiro, Sekiro, hoy es martes, hoy es martes y me diréis, ¿por qué es martes? Yo os diré, no sé si estoy grabando, mira, tengo que poner un cronómetro también, ahí estamos, venga, hombre, coño, cronómetro ahí de puta madre, esperaos, ahí, venga, cronómetro, listo. Bueno, hola, eh, sí, aquí estamos, en un vídeo, hoy es martes, porque el viernes me voy temprano, a no sé dónde, en tren, y, y bueno, he cerrado el juego, da igual, quería comprobar que estoy grabando bien esto, estoy grabando bien, vale, vale, no, no soy paranoico, chicos, no pasa nada. Bueno, pues vengo de ver el directo de Afro, bueno, el directo de Afro, el directo que hizo Afro sobre el directo, el Nintendo Directo, y no, no han anunciado demasiado, no han anunciado nada, bueno, se han anunciado una secuela de Zelda, que habrá que jugarlo. O sea, en directo no, lo dudo, lo dudo mucho, permíteme dudarlo, pero, pero sí, lo jugaré, obvio, obvio, que más, que más tengo que comprar, no sé, no, no he visto nada interesante, tampoco lo he visto, tampoco he visto el directo entero. Da igual, vamos a, vamos a jugar Sekiro, Sekiro, ese juego de, mmm, juego indie poco conocido. No sé, Sekiro, aquel mítico juego de samuráis, hecho por esos tíos que hicieron juegos de caballeros chungos muertos. Bueno, acabo de merendar, pero en realidad no, porque merendé como a las 5 y son las 6.50. Bueno, el negraco, el negraco me dijo, ey, se equipan los cuchillos yendo a donde el escultor, y yo dije, pero ya fui a donde el escultor, y me dijo, que no, que no, que se equipan a ellos. Y yo digo, venga, va, negraco, si lo dices tú es que es cierto. Entonces, pues voy a volver a ir a ver si, a ver si el negraco no mentía, porque igual mentía, tío, los negracos mienten. Tío, es súper racista, fast all, no sé, el racismo no mola, tío. Como ese capítulo de Asitano Joe, cuando, cuando, José Mendoza, que es como el campeón del mundo, le dice a Joe un animal amarillo, porque es japonés. Es como súper racista. Y bueno, pues eso, que, si quieres hacer un personaje menly que mole, pues no lo hagas racista, porque, porque el racismo no mola, tío. Respeta, y una foto de Sonic. Me hace mucha gracia esos memes, tío, respeta, y una foto de Sonic, pues me hace mucha gracia, no sé por qué no lo tengo descargado aún, hago un meme de ese tipo, pero me hace mucha gracia. Bueno, el negraco me dijo que, eh, se equipan aquí las herramientas. Me, me, me mintió. Me ha mentido, hemos sido engañados, maldito negraco, no es aquí. Siempre supe que no era aquí. O igual sigue así, ¿no? Y soy ciego, ¿vale? Nada, no es aquí. Terrible, lo haremos, tengo dos, dos, dos. Ni siquiera sé cómo se llama la monedita, llevo 97 capítulos de esto y no sé cómo se llama la monedita, chunga el juego. Podría mirarlo, pero nada, qué malo. Inventario, seguro que la poke para aquí, ¿vale? ¿Qué coño? No puedo quitarla a ningún sitio. Terrible, lo haremos. Eh, pues muy bonito, mira tú. Mira tú, qué bien. Vamos, di que sí. Vamos a... Tengo cartas de combate, por cierto. Chimongi, tajo remolimono. Tengo la chimongi doble, que es la hostia. Eh, Paco. Es que aquí tampoco, es que ni siquiera cuenta cómo reventa de prótesis. Qué demonios, discúlpame. Permíteme dudarlo. Eh, voy a tener que ir a pegarme con Genichiro, amigos. No sé cómo funcionan las cosas, pero voy a tener que ir a pegarme con... Con el Genichiro. El Genichiro. Bien, ¿dónde tengo mis dineros? Tengo que usar unas cuantas para... Bien, ahí estamos. 2.500, es una buena cantidad de dinero. Me estoy quedando sin dinero. Vamos a... Mejorame cosas. Mejorame cosas. Tío. Dale ahí, venga. ¿Esto qué es? Shuriken Socavador. Me parece una idea magnífica. Un Shuriken Socavador. Te iba a socavar el ano. Madre mía. Vale, venga. Podemos coger una lanza piromántica de la hostia. ¿Qué es esto? Lanzamiento de Sen. Toma, moneditas. Pa, 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 pa. Y empiezas a tirarle moneditas. Puta genialidad. Vale. ¿Qué mejoramos? Esto. Nada, esto. Vale, ya no puedo mejorar nada más. Es terrible. Oremos. Vale, ya no puedo mejorar literalmente nada más. Sí, pues efectivamente oremos. Tengo que desbloquear algo aquí para desbloquear el kunai fantanda. Si es este, Paco. Es que soy ciego. Es que soy ciego. Mira. Si está aquí, hombre. Está aquí. Es que soy ciego. Qué coño me dijo el negraco equiparlo. Si está aquí. Que está aquí. ¿Cómo voy a equiparlo este aquí? Necesito desbloquear alguna mierda rara para esto. Lo que sé que es esto. No sé qué es. Ni a dónde se consigue. Bueno, da igual. El negraco también me dijo. Tengo dinero aún. Da igual, tampoco tengo cosas. Joder, finalmente tengo dinero. Como lo pierda, me suicido. Bueno, pues ahora quiero a farmearse cosillas por ahí. En el castillo de Asina me dijo el negraco que había un tío que me vende un escudo. Y eso mola mucho porque los escudos son útiles. Excepto en Bloodborne. Ahí no hay escudos. Bien. En el castillo de Asina debería estar en la zona del principio, dijo el negraco. Así que vamos al embalse de Asina. Esta mítica zona de farmeo intenso. Ya sabéis dónde. Donde maté a aquel tío de la lanza subiéndome un tejado. Ciertamente épico. Totalmente épico. Bueno, vamos a matar a estos tíos. O sea, aquí estamos. Porque aquí no le mola matar a estos tíos de vez en cuando. La clave es pensar en Sekiro como en uno de esos juegos de... De guitarra, sí. ¡Ah! Me estoy muriendo. Y eso no mola a no ser que seas un... No sé, que te estén torturando alguna manera así. Porque es que te torturen no mola y tal y duele y lo que sea. No sé, no me han torturado nunca. No sé cómo es que te torturen. Si lo sabéis vosotros me lo podríais contar. Es una buena forma de ampliar mi biblioteca de informaciones a quien no existe. Bien, vale. Por aquí debería haber un tío. En un puente roto o alguna mierda. Sí, me dijo el negraco. Eh, sí, quizás sea ahí. ¡Ah! Terrible. No sé quién me persigue, pero me persigue alguien. ¡Ah! Ayudo. Da igual, habrá que meterse por aquí. ¡Ah! Está cerrado. Mirad de Dios, ¿qué hago yo con mi vida ahora? Subamos aquí. ¡Ey, tío! ¿No debería este tío venderme su sombrero o alguna mierda así? ¡Ah! Olvide que no tengo hachas. ¿Y qué hay tíos apuntándome con... Apuntándome. Hay tíos apuntándome con armas chungas desde afuera. ¡Ah! Terrible. Tendré que retirarme aquí abajo. ¡Ah! ¡Qué cojón! No, mejor... ¡Mis dineros! Que no, no quiero perder mis dineros. Con lo que me costó conseguirlos. ¡Córrele! ¡Córrale, Fasol! ¡Córrale! ¿Qué coño va aquí? Sube para arriba, sube para arriba, hombre. Vamos. ¡Da! ¡Da! Dale, usa la hacha. El poder del hacha. Mirad de que el poder del hacha. ¡Ah! ¡Eh! Falló mi poder del hacha. Que este tío es inmortal. ¡Qué cojón! ¡Toma! ¡Toma! Eso te pasa por tener un sombrero feo. ¡Ya! Eres feo y hueles mal. ¿Qué más me persigue? A ese también le voy a decir que es feo y huele mal. ¡Ya! Eres feo y hueles mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el cerdo este? ¡Durra! ¡Ya! Falló. ¡Ya! Terrible. ¡No! ¡Mierda! Estoy envenenado. Me voy a morir. Me envenenaba. Ah, estos son como los cerdos aquellos del Dark Souls que te envenenaban y todo. Mierda, me he caído. ¡Chunga es la vida! ¿Verdad? Según he aprendido, usando mis propias habilidades, el veneno se cura con el tiempo. Y lo sé porque yo soy main arma del veneno. ¡Tah! Toma, toma. Toma, toma. Me cago en tu vida. Toma, toma. Es un normal. Venga. Artearle cervatillos a tu... Cervatillos. Cervatanas a tu puta madre. Estoy. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vente, cúrate. Cúrate que te mueres. Cervatillos. Aquí estoy. Joder, el negraco también mintió aquí. ¿Dónde se supone que tengo que ir ahora? Es que igual eres el tío y tal. Vale, llega a la conclusión de que el negraco se explica como un culo. Ciertamente. Por suerte no puedo hacer esto. ¿Ves? Eso ha sonado como el apellido de Fei. Fei Fong Wong. Genial. Si no te apellidas Fong Wong, no eres un chinorris de verdad. ¡Ah! Tengo mensajes. ¡Ah! Terrible. No los voy a leer. Seguro que dicen cosas de Sao. ¡Ah! Sao. Imagina que te guste Sao. Como el chinorris. Veamos. Si voy por aquí, igual llego a nada que va a llegar. Ahora es que no sé qué hago. Yo debería estar pegándome con Genichiro, pero es que me he gastado dinero. Si ahora no me voy a ir de aquí sin mejorar mis armas chungas. Lo que sí que no sé es dónde estoy. ¡Ah! Mierda. Soy completamente inútil. Vale, espérate. El negraco me dijo. En Asina. Estoy en Asina. Pero. Igual no es aquí. ¡Hostia! Claro que no es aquí. Si es que no es aquí. Es que soy más tonto que una piedra. Que no es aquí, chicos. Que no es aquí. ¿Por qué estoy grabando estos martes? Ah, cierto. Que me voy. En tren. Que me vaya en tren es lo más importante, sin duda, de que me vaya. Tranquilos, chicos. No me voy para siempre. Imagina. Bueno, tranquilos. Con tranquilos me refiero a que bajéis los... Aquí no montéis la fiesta aún y tal. Ah, que estoy yo así. Vale, aquí estamos. Mi zona de farmeo predirecto. Qué bueno. Me aseguro que era este sitio el que hablaba el negraco. Seguro que no. ¿Este sí te han de coño llevado? No me acuerdo. Me he roto. Igual el Seymour. Nah, rey, no. Ya. Un ruso. Oh, vaya. En todo el sobaco. Madre mía. Nadie. Casca en el anime. Apoyando a gente en sobaco. Porque a Casca le encanta apuñar a los sobacos de la gente. Mierda. Soy extremadamente imbécil. ¿Qué voy a hablar con mi vida? Ya, por Dios. Habrá que volver todo el camino otra vez. Yuhu. Qué divertido todo. Madre mía. Qué aventura. El día fuera, ¿eh, Fasol? Salten. Respeta la foto de Sony. Pero me hace gracia. Si alguien puede pasarme esa imagen, por favor. Me haría mucha ilusión. Lo que me hace ilusión también es dar volteretas así, de forma épica. Porque es totalmente mágico. Si nunca has dado volteretas de forma épica, no tienes infancia. Me encanta dar volteretas. Es genial. Ahora sí, chicos. Ah, están muertos. Mira. ¿Qué he hecho? Ah, tampoco es por aquí. Genial. Magnífico. Ah, siempre supe que era mala idea venir. Queda otro perro. Sí, queda otro perro. Ah, ya no queda otro perro. Ah, un tío con una campana. Bueno, me hagas el tío se esquiva haciendo eso. Épico. Cuando cargas con una campana. Ah, casi muero. Ah, estoy en una campana. Ah, soy sordo. ¿Cómo que grande es la cuerda de ese tío? ¿Por qué estoy pegándome con este señor otra vez? Si no. Si no tengo que venir aquí. Nada, acaso a quién le importa. Lo que tenga deje de tener que hacer. Lo que tenga deje de tener. Que expresión más de puta. Me encanta. Me queda el sonido que hace el bueno de Sekiro cuando le meten con la campana. Es épico. No, amigo. No estudia bien. ¡Ah! ¡Qué coño! Lo que tú digas, máquina. Más tonte, número uno. Madre mía. Tengo que usar eso contra Genichiro, tú. ¿Por qué no lo he hecho aún? Si la forma de ganar Genichiro es literalmente bajando la barra de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Da igual. ¿A quién le importa lo que haga? ¡Ah! Pues este tío no es nada comparado al Genichiro. ¡Mierda, mierda! Es completamente imbécil. ¡Nada! Por revivir y no perder todos mis dineros. Claro, que tú digas, máquina. Oye, ¿y la barra de estamina de este tío no baja o qué? Ahí estamos. Venga, a tu casa. ¿Por qué mataste a este tío? Me pregunté. Yo qué sé. Me apetecía. Vale. ¿Qué hago ahora con mi vida? Estoy aquí. Tengo que matar a Genichiro. Pero no tengo dinero si no son de usarlos. Esco de vida. Pues me subo aquí y hago una voltereta de puta madre. Ahí estamos. Claro que sí. Es que tampoco puedo dejarme los dineros allí en el otro sitio porque no tengo cosas que mejorar. Entonces, tengo que encontrar a ese tío que tiene un sombrero escudo. Pero ni dónde está. Ya sabe. Ya sabe. Mejor me voy. A guardar mi dinero en algún sitio. Viajar. Es importante. Venga. Compañero escultor. Porfas. Véndeme. Véndeme cosas. Véndeme. Ojalá comprar cosas serviría de algo en este juego. Mierda. Sabía que no tenía que haber. Me he gastado todo ese dinero. Sin mirar en qué lo he gastado. Venga. Mejorame las herramientas, Paquito. Es que no puedo mejorar nada. No tengo materiales. Cachis. No tengo materiales. Es que estoy mejor. Pues nada. No puedo mejorar nada. No puedo mejorar nada. Nada. Tendré que tirar mi dinero. Mierda. ¿Qué hago yo ahora con mi dinero? Vale. Habrá que gastarlo en el mercado de fuera. Terrible. Veremos. Venga. Dale. Venga. Aprovechando que tengo dinero. Le voy a comprar a este tío. Lo que venda. Antes que se muera. Weezing. Ahora le ponga Weezing. Está en inglés. No debería estar. ¿Qué? Para ver. ¡Eh! 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 La pagoda de tres pisos. ¡Hostia! Esta. La pagoda de tres pisos. No me voy yo sin mi pagoda de tres pisos. Madre mía. ¿Qué coño era la pagoda de tres pisos? Había escuchado hablar de la pagoda de tres pisos. Voy a comprar dos de estos. Genial. No, no me he gastado todo el dinero. Ahora hay que comprar más cosas. Semillas de calabaz. Ah, ya no le quedan. A ver qué me vendes. Garajeas de estas. Antíoto. Bálsamo hidratante. Vamos a comprarle todo lo que tenga. Doce. Venga, doce. Vamos. Mira, no tengo tanto dinero. Eso me da para eso. Terrible. Bueno. Pues eso. Tengo. Que te calles. Cadáver. Pues vamos a leer la pagoda. Esto era la pagoda de tres pisos o algo. Inventario. Pagoda de tres pisos. O sea, morder. Mejor objeto. Te matas y lo muerdes. La gente muere cuando los mata. Kusai Maru. Qué espada más de puta madre. Eh, gota de cerezo. Vale, ¿dónde está mi nota de puta madre? ¿Quién de la rata? Carta de Isin. ¿Por qué no he leído todo esto? Cirujano. ¿Qué coño? ¿Por qué no he leído todo esto nunca? Catálogo de hierbas. ¡Ah! Cañón Flamígero. ¿Esto lo tengo? Ah, no, lo tiro. Sí, esto lo tengo. En las balizas de los nictibios. ¿Esto qué hostias es? La pagoda de tres pisos. Eh, nota que describe la pagoda de tres plantas. Cuenta en cantaño la pagoda de la hacienda de Irata. Una torre de tres pisos que se alzaba junto a un bosque de bambú. Contenía un gran tesoro. Al parecer tenía que ver con técnicas sin obvio. Ese que... Bueno, vamos. Nos vamos a la pagoda de tres pisos, amigos. Yo no me voy... Como dije aquel día, yo no me voy de aquí sin mi jodida pagoda de tres pisos. Así que vamos allá. A la pagoda de tres pisos, amigos. Al lado de un bosque de bambú. Madre mía. Qué locura. Es un reto para el... Para el sinobis moderno el encontrar... Bueno, vaya, me voy a hacer transportar. Así ya para ahorrarme el viejecito de mierda. Me lo podía ahorrar desde allí ya directamente. Da igual. Hacienda directa. Sí. Más torrales de bambú. Así me gusta José Luis. ¿Dónde está mi jodida pagoda de tres pisos? Yo no me voy de aquí sin mi pagoda de tres pisos. Hostia puta. O igual era lo de la hacha ya. ¿Esa es una pagoda de tres pisos? Hola, está aquí la pagoda de tres pisos. Gracias. Mierda. No sé qué coño hay en una pagoda de tres... Da. Da. El juego me acaba de enseñar a correr, ¿no? Pagoda de tres pisos. Pagoda de tres pisos. ¿Dónde estás mi querida pagoda de tres pisos? Da. Un borracho. Como el Juzo. Juzo el borracho. Da. Estoy en llamas. Buenas tardes. Da. Mierda. Espera. Probaré mi única estrategia de hacer esto. ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Es la hostia! ¡La pollísima! Madre mía. Mejor mierda que he hecho nunca. ¡Horria! Este tío está muerto. Completamente de nuevo. Hay que matar a esta gente antes de que me metan cinco flechazos. ¿A dónde vas, cerdo? ¿A dónde vas? Venga aquí. Vente, ¿pa' qué hombre? ¿A dónde vas? ¡Ven! No, amigo, no. No estudié hoy. Ni el mío tampoco. Pero bueno. No es el día de nadie, digamos. Navidad, como mucho. Está metido imbécil. Ah, espera. Puedo nadar, gené. No, es que... ¿Qué coño va aquí? Tengo que buscar en internet que coño es la pagoda de tres pisos de Sekiro. Es que igual es donde estaba el hacha y ya está. Da, me están reventando. Mejor me voy. Mejor me voy y busco en el móvil. ¿Qué coño es una pagoda de tres pisos? Épico. Vámonos de aquí. Sí, habrá que buscar en internet. Una auténtica pena. Sí. Vamos a buscar pagoda de tres pisos Sekiro. Sí, carga Google, tío. Pagoda de tres pisos Sekiro. Ahí está. Es que pagoda de tres pisos, tío. Es una bocadillo. Vale, mira. Aquí hay una página que seguro que me dice dónde se consigue la... ¿Qué hay en la pagoda de tres pisos? Vale. ¿Cuál es la herramienta? No me dice qué herramienta es. Me cago en mi vida. Aquí hay un vídeo. ¿Dónde está la pagoda de tres pisos? A ver qué nos dice este vídeo. Además de toda la verdad irrefutable de dónde estará pagoda de tres pisos. Vale. El tipo este está en un... Está en el... Sí. Vale, está en el bosque en el que estoy yo ahora mismo. Bien. ¿Y a dónde se dirige? Vale. Se pasa al bosque corriendo. Ignora a todo el mundo. Qué máquina. Qué fiera. Le han metido un flechazo aquí, imbécil. ¡Ah! ¡Qué pillo! Se fue por un lado. Madre mía. Hostia, qué pillo. Mira, una nueva zona. Estoy huyendo. O no es una nueva zona. Nada, no es una nueva zona. Creo que ya estuve varias veces ahí, pero bueno. Efectivamente, ya estuve ahí varias veces. Digo, ¿dónde está mi jodida pagoda de tres pisos? No, la pagoda de tres pisos. ¿Qué tenía dentro? ¿Qué? Efectivamente, amigos, no tengo lo que hay en la pagoda de tres pisos. Pues la hay que darle. Vamos a darle, venga. Ya sé que es la hora de acabar esto y llevo 21 minutos. Pero yo no me voy de aquí sin mi pagoda de tres pisos. Hostia, hasta los rugos de no recibir mi pagoda de tres pisos. Madre mía. José Luis. Yo quiero jodida pagoda de tres pisos. ¿Me va a dar un flechazo? Uy, esta puta madre. ¿Por qué yo no? Da. Yo. Soy un pedazo inútil. ¡Jo! Ahí está. Nos metemos por aquí. ¡Hostia, una carpa! Justo lo que necesitaba. Putas carpas. Genial. ¿Veis? Justo lo que necesitaba. Una carpa de esas. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Venga, dale? ¿Qué te haces por tanto carpas? ¿Ves? En el momento en el que necesitaba matar una carpa pues aparece una carpa. Vale, efectivamente no vine por aquí nunca. Pues hubiera habido nada, no se puede subir a ningún sitio por aquí. Vale, ¿qué mierdas estas? ¿Algún secreto? Nada. Guau, gracias por eso de hacer un salto en una pared. Es como que sea la misma más fácil automática del mundo. Ahora que no lo ves. Es la mecánica de salto en la pared, pero... Si hay enemigos es que no había estado aquí. Si hay enemigos es que sí que había estado aquí. Y recuerdo enemigos de esta zona. Y si no es que no, nunca había venido aquí porque si como... Ah, no había venido, soy completamente imbécil. ¡Ah! ¡Naruto! ¡Mierda! ¡Ah! Es igual que aquel tío. ¿Os acordáis? Porque yo sí, no me gusta. ¿Qué se parece a ese tío? Amigo, me tiro usted hasta el nabo. ¿Eh? ¿Qué te crees que eres? Para venir a mí a robarme mi pagoda de tres pisos, tío. De mi pagoda de tres pisos. Tiene los mismos movimientos que aquel tío. Es el mismo tío pero con menos barras de vida. ¡Ah! Voy a morir. ¡He muerto! ¡No! Y encima es calvo. Yo no pienso morir contra un calvo. ¡Sexo duro! Quizá. Pero morir... ¡Jamás! Encima rápido, ¿qué cojones el tío? Si me voy... ¡Qué buena idea! Madre mía, aquí hay demás de puta madre. Acabo de tener... ¡Ya! ¡Ya! Soy un inútil. Pero completamente. Este tío es rapidísimo. El tío olvido no tenía que enfrentarse a ese señor, ¿eh? Ya verás que voy a pasar aquí veintisiete horas. Uno y dos. Acábate barra de vida de este tío, por favor, ¿eh? Ya, ya lo que tú quieras. A ver, máquina. Toma y toma. Estamos andando bastante duro. ¡Ya! Mejor me voy igual porque muero. Un poco más y me muero. ¡Dale! Uno y a tu casa. Madre mía, qué imbécil. Eso te pasa por buscar problemas con el fuzzle. Ahí está el hierro. Voy a usar el hierro que te acabo de robar para construirme un... castillo. ¡Ya! Por fin he encontrado mi pagoda de tres pisos. ¿Qué coño es esto? Puede haber plumas de un cuervo. Se pueden equipar a la prótesis para crear una herramienta de prótesis. En el jano bosque de Usui en el señor había muchas aves rofaces. Una de ellas es el cuervo de la niebla. Sin embargo, no hay que capturar nunca uno. Si consigues hacerlo desaparecer ahí te quedas solo con las plumas. Muy bien. Pues tengo plumas. Digo que he conseguido unas plumas. Perdón. Necesario. Totalmente necesario. ¿Dónde se va? Por aquí. Qué bueno. ¿A una hoguera o algo? Sí, una hoguera. Una hoguera ahí. Justo ahí. Buenas. ¿Qué tal, máquina? ¿Qué tal tú también? No, si venir desde aquí es lo más útil al final. Esta gente está muertísima. ¿No había un cuarto, tío? Da igual. Vamos a ignorar que había un cuarto, tío. Mientras matamos a esta gente que no sabe que venga. Genial. Venir desde aquí es totalmente mágico porque nadie sabe que viene. Ni siquiera ese tío. Y no lo vas a ver a futuro porque está muerto. Yo solía tirar flechazos a la gente que encontraba en los alrededores de la hacienda irata. Ahora, ahora no, ahora estoy muerto. Pues ahí estamos. Muy bonito. Pues vamos a hablar con el escultor. Bien, chicos, por fin encontramos la... No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pues vamos a ver qué es esa... Qué es la pluma esta. Llevo media hora de gameplay. Debería acabar pronto o algo que tengo que grabar otro. Da igual. Equipamos eso, lo probamos y venga, viejo. ¿Por qué no puedo correr en estas zonas? Totalmente ridículo. ¡Ay! Así es, equipame las plumas chungas estas. Genial. Vale, espérate. Ahora, vamos a ver que me encanta que se tenga que levantar y volver a sentarse para aquí. Totalmente. ¡Ay! Aquí está esto. Genial. Y ya puedo tener el cuchillo este de la señora. Me encanta. Perfecto. Una pena que no tenga... Perdí mi dinero. ¿Dónde? Soy completamente imbécil. Me gasté todo el dinero en la tienda de aquel tío. ¡Qué tonto, tío! Me gasté todo el dinero en aquella tienda. Da igual. No pasa nada. Chicos, no nos pongáis tristes. Vamos a usar esto. A ver, ¿qué coño hace? ¡Ah! No sirve para nada. ¿Para qué se supone? ¿Qué sirve eso? Da igual si lo leo. Estaría bien. Si te atacan en la postura asumida, se parece como nibla y aléjate. ¡Qué bueno! Ah, vale, esto es para combate. Por lo menos aquí no tiene ningún sentido. Bien, entiendo profundamente. Ya, bueno, no me gusta demasiado esa defensa y tal, pero... valió la pena por la pagoda de tres pisos, chicos. Pues nos vamos, venga. Espero que os haya gustado este capítulo absolutamente épico. Ahora tengo que grabar otro. Pues eso sí, que espero que os haya gustado. Rayo Láser Piu Piu Buenas noches, todo eso que se dice. Y pues eso, que ahora solo tengo que cerrar el juego y llevo 28 minutos. Soy completamente imbécil, no me voy a dar tiempo a grabar el otro capítulo antes de las 8. Ah, si me da tiempo son las 7.17. Bueno, ahora las 7.17. El próximo capítulo no será media hora, chicos, tranquilos. Quizá vaya a pegarme con Genichiro a probar mis nuevas habilidades mágicas del espacio. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos mañana a las 10. Rayo Láser Piu Piu Buenas noches, Feliz Pascua, adiós.